Se está presente dentro de la alacita y es que hay agentes encubiertos, pero agentes también identificados. Me encuentro en este momento con el coronel Douglas Usquiano, el comandante de la FEC de la Paz. ¿Cómo está, coronel? Buenas tardes. Importante la seguridad que se brinda también en la alacita. Sí, precisamente, como sabemos que es un lugar muy visitado por personas. Queremos garantizar que estas personas no sufran un delito de robo, hurto o en algún descuido que se pueda suscitar por parte de las personas. Y bueno, es importante porque los agentes encubiertos van a poder dar también la seguridad a la gente en horas pico, nos dice usted. Sí, precisamente en horas pico hemos tomado en cuenta la mayor afluencia de la cantidad de personas para realizar un barrido de norte a sur, de sur a norte, para que precisamente garanticemos la venta de tanto de las personas que se encuentran acá como de los compradores. Muy puntual, por favor, las recomendaciones para la población que se dirige aquí a esta feria durante estos días. Sí, principalmente en los vehículos, no dejen cualquier mochila o cualquier objeto visible, toda vez que existen personas que los denominados plumeros que rompen el vidrio y precisamente sustraen todo lo del objeto de los vehículos. En el monto del dinero, llévenlo en diversos bolsillos de su vestimenta y asimismo en cantidades bajas, para que no sea ostensible ante la mirada de los delincuentes. Muchas gracias, ahí está la palabra de la autoridad policial, quien ha señalado precisamente que estos agentes van a estar durante toda la feria de la Alacita. Marcela.